Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy estamos en mi habitación, nunca había grabado aquí porque realmente no es que tenga yo muy decorada esta parte de la casa, pero bueno, hoy vamos a estar haciendo un video de compras de New Chic, no es la primera vez que yo colaboro con esta tienda china, de hecho te voy a dejar como dos videos que ya he hecho con ellos, me encanta esta página porque descubrí que tienen cosas de decoración hermosas así que vamos a comenzar como lo dije al inicio del video, ya es la tercera vez que hago un video con esta página, pero antes de empezar con todas las cosas que me enviaron, quiero aclarar chicos que todas las cosas que me envían es totalmente gratis, pero a pesar de que son cosas gratis, si las cosas no me gustan los voy a mostrar porque el chiste de estos videos para estas tiendas es que yo muestro los productos y si a ustedes les gusta lo compren, entonces si yo digo que una prenda o X producto es bueno, es bonito y no lo es, ustedes lo van a comprar y a quien le van a echar la culpa, a la tienda o a mí a mí entonces por eso todas mis opiniones de todas las cosas que me regalan son 100% sinceras porque esto es una relación comercial y a ustedes les conviene comprar cosas de calidad y a mí me gusta mostrar cosas de calidad bueno, como les estaba diciendo esta tienda vende de todo, vende ropa, vende calzado, vende cosas de hogar, a mí me encantan las cosas de hogar y lo primero que me llegó y ustedes lo vieron en un blog, se los voy a dejar aquí, si no lo vieron es este precioso edredón que vino flaco y yo no sabía que venía flaco, yo no sabía que los edredones venían sin relleno, yo pensé que todos venían como acolchaditos pero bueno bueno, así vamos más o menos cortando el edredón esto era lo que yo les llamaba que le dicen plumón, plumón, esto, que va como de rellenito acá y así vamos bueno, me encanta porque es reversible, es un tono gris bastante neutral porque cuando uno tiene aún producción todo tiene que ser neutral, no me deja poner cosas rosadas entonces bueno, es bastante neutro, me gusta bastante, nos gustó a los dos, es reversible es un poquito corto porque es como rectangular, no es rectangular, es cuadrado entonces es un poquito corto, no queda como hasta el piso como me gustaría que quedara pero bueno, yo digo que como la gente en Asia duerme en el piso, esto está diseñado para esa gente entonces para ellos está bien no sé qué opinan ustedes otra cosa de corazón que me llegó es esta alfombra peluda, peluda, peluda que me encanta, es pequeña relativamente, no sé si se vea el plano completo pero me gusta bastante porque ustedes son igual que yo, yo lo sé toda la gente de España, gringas, todas tienen esta cosa como en 40 partes de su casa y yo, ay, yo también quiero ser parte de la cosa no lo quiero usar como alfombra como tal, pero sí me gusta como ponerlo así en una esquinita de la cama de hecho, aquí no estaba, lo estaba utilizando para el sofá como, ya les voy a mostrar imágenes para como un toquecito así bonito, me encanta y también como para tomar fotos y eso me parece que está súper chévere es súper suave la tela no es tan suave como un gato, pero el teléfono no es tan suave como un gato, pero es de nivel gato el 1 al 10, un 8 sí, un 8, le falta acondicionadora a este gato y por último de decoración que pedí en esta tienda esto no sé si llamarlo como un epic feo realmente porque ustedes van a ver acá la imagen son unos percheros espectaculares, hermosos, así en motivos de cine ustedes saben que yo estudié fotografía y bueno, trabajo en fotografía audiovisuales y esto me encantó, es muy bonito detalle para mi casa pero cuando me llegó, me llegó este tamaño o sea, si están como en la foto si están bonitos, pero no sé, me pensé que era como un poquito más grande yo tampoco me fijé en las medidas tal vez en las medidas dice la realidad del asunto yo me llevé como un shot cuando los vi están súper súper bonitos pero bueno, aquí entrará de perchero un paraguas o sea, no sé específicamente qué pondré ahí pero los voy a poner como a la entrada de la casa me encantan están súper súper bonitos lástima que no son más grandes porque si fueran como así o sea, no tan grandes como un poquito así siento que hubiera llenado un poquito más la pared pero ¿ustedes qué opinan? ¿les gusta o no les gusta? están bonitos, pero como yo, chiquitos y bueno, yéndonos a la parte de la ropa solo pedí ropa interior y sí, ropa interior jamás se me hubiera ocurrido a mí pedir ropa interior en tiendas chinas pero como ustedes saben yo soy extremadamente delgada por si no se habían dado cuenta y aunque las personas creen que a las personas delgaditas nos queda todo sí nos queda todo pero nos queda todo grande enorme así como esa chaqueta de cuero espectacular linda, bella, hermosa que a mí me quedó extremadamente grande que por cierto, la voy a vender por si quieren información acá abajo en la caja de descripción por si ustedes la quieren porque yo no la voy a usar me queda demasiado grande para escuchar que está prestada que horrible me queda bueno, mi problema también no solo de ropa sino va a la ropa interior a la parte de arriba porque se habla de nadar nada por aquí nada por allá y sé que muchas chicas que son flaquitas igual que yo van a sentirse súper identificadas pero qué difícil es conseguir una talla pequeña de sostén para esas boobs pequeñitas chiquititas que no están ni muy grandes ni operadas ni nada es súper difícil en serio hay veces que literalmente me tengo que ir a la sección de adolescentes y llevarme un sostén de ositos y ya tengo 20 iba a decir 25 tengo 24 años poniéndome de donde no está en serio no quiero usar ya sostenes de niña de ositos aparte de que es como que siempre tengo que ir a esa sección entonces aproveché que me metí en esta página y me salieron como opciones de bralettes y esos están súper de moda y pedí uno pero me llegaron dos creo que tuvieron una equivocación al momento de hacerme el pedido me llegaron dos del mismo modelo es un sostén como estilo deportivo así súper chévere de encajito este está súper lindo como para cuando las camisas te quedan grandes o son medio transparentosas es como delicadito aparte que son súper cómodos porque como no tienen esta ballena del diablo que te inca por aquí y te inca por allá y te pellizca por acá y como uno no tiene nada uno tiene que aceptar su planitud bueno me gustó bastante está súper linda tengo este de acá y este de acá que la diferencia está que yo le saqué como la copa el relleno aquí como la copa porque con la copa no sé no me siento cómoda me siento como falsa como que me gusta que sea como más ligera más aguadita como más ergonómica diría yo está súper bien porque igual no es transparentoso tapa bien a mí me queda apenitas un poquito grande por aquí porque ustedes saben que yo soy un palito entonces bueno lo único el único detalle que le veo a este bralette es que si tú deseas subirte como la bandita bueno esta gente fue muy inteligente y le puso este detalle como de un cordoncito acá arriba de donde tienes que subir entonces mira no sube o sea si le necesitas subir tienes que descoserlo subirlo hasta donde quieras y volver a coser esta tirita es lo único que fue como epic fail pero bueno está súper bonito y ahora tengo dos no sé qué hacer con estos dos será que vendo vendo pantaletas vendo sostén voy a montar una tienda en la bahía es verdad puedo montar una tienda de instagram de vainas de estas para poca lolas no me roban la idea por favor y lo último que esto fue creo que lo que se equivocaron porque de este sostén pedí de dos colores pero me llegó un solo color que fue blanco este es talla 32A según la tienda yo cuando lo vi al inicio dije esto es demasiado grande señores esto me queda a mí como sombrero esto me queda a mí en las nalgas porque mis sosténes son como por aquí o sea son mucho más pequeños si me queda extrañamente es como que te arma toda la la lola la chicha y la cosa así como que pum está súper buena calidad muy buena en serio me gustó bastante de hecho estaba pensando hacer un pedido nada más de sostenes y ropa interior porque en serio es que es demasiado fastidioso conseguir tallas chiquitas para mujeres que tengan dos limoncitos dos pellizquitos y por último esto no me lo envió Newshik esto de hecho me lo compré yo hoy pero lo quería mostrar en este video porque quiero que vayan a aprovechar las compras ustedes saben que yo no puedo ir al San Marino o sea a mí me deberían vetar de ir al San Marino porque siempre que voy ahí compro cosas me di cuenta que Beershkai todas estas tiendas tenían como rebajas y tenían rebajas de las rebajas y compré estas botas de acá que me encantan a mí me gusta este estilo como más cómodo más rústico más varonil si lo quieres llamar siempre he querido unas caterpillars pero las botas caterpillars son súper súper caras en serio y estas me encantaron y lo que más me gustó fue el precio amigos ustedes saben y se los dije una vez en un blog que yo no voy a gastarme 180 dólares en unas botas y estas de acá costaban 90 dólares pero estaban rebajadas a 20 dolaritos mi amor 20 dolaritos te cuesta se me olvidó decirle que las botas vinieron con dos trenzas pero estas amarillas no son como muy de mi devoción y les dejé las vejecitas y en serio aprovechen estas segundas ofertas yo no soy muy buena en estas cosas pero bueno en fin están súper bien de precio sobre todo porque acá los zapatos en ecuador son súper súper caros había muchos zapatos de 20 zapatos zapatos muchos zapatos de 20 y 30 dólares que estaban a bien de precio entonces vayan y compren y etiquétenme sin ahí fui por ti y me conseguí unos zapatos baratos pero antes de que se me olvide New Chic me dio un 20% de descuento para ustedes usando el código FASHION20 está súper chévere si quieren comprar alguna cosa de la tienda está súper súper cool sobre todas las cosas de decoración ropa interior para las que no ya llegaron la parte de los saluditos Beónica Sulca Alex Anders Nati Andrade Silvia María Vidal Sofía Aguilar Gabriel Santos Israel Pupiales Esme Jean Pierre Carrasco y Sara de Filippi que espero realmente haber pronunciado bien tu apellido ya saben mis chicos si quieren recibir saluditos para un próximo video solo tienen que estar súper pendientes por mi Instagram porque ahí siempre les doy y les pido sus nombres para saluditos para siguientes videos y ya y bueno nada chicos este ha sido todo el video espero que les gustara tanto como a mí antes de irte déjame acá abajo un comentario cuál de todas estas cosas que mostré te gustaron más y si eres del tinta déjame acá abajo un comentario dónde consigues tu ropa interior porque en serio para mí es un grave problema y quiero informarme suscríbete a mi canal si no lo has hecho es súper fácil no danle un botón sota que dice suscribirse y recuerda que subo videos todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador y de vez en cuando los miércoles sale por ahí un blog enorme y nos vemos en un siguiente video chao